En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Poderío de Josafat Le sucedió en el trono su hijo Josafat, que se fortificó contra Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá, y estableció gobernadores en el país de Judá y en las ciudades de Efraín, que Asa, su padre, había conquistado. Sus desvelos por la ley El Señor favoreció a Josafat, porque se condujo como anteriormente lo había hecho su antepasado David, y no buscó a los baales, sino que anduvo tras el Dios de sus antepasados, viviendo según sus mandamientos, sin imitar los hechos de Israel. El Señor consolidó el reino en su mano. Todos los judaítas traían presente a Josafat, que adquirió grandes riquezas y honores. Su corazón cobró ánimo, siguiendo los dictámenes del Señor, hasta hacer desaparecer de Judá los santuarios de los altos y los sipos. El año tercero de su reinado envió sus oficiales Ben-Hajil, Abdias, Zacarías, Natanael y Mikeas para que enseñasen en las ciudades de Judá. Mandó con ellos a los levitas Semaías, Natanías, Zebadías, Asael, Seminaramot, Jonathan, Adonías y Tobías, y con éstos los sacerdotes Elisamá y Jorán, los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. El terror del Señor se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron guerra contra Josafat. Los filiseos trajeron a Josafat presentes y plata como tributo. También los árabes le trajeron ganado menor, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Así Josafat iba engrandeciéndose cada vez más, hasta lo sumo y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. El ejército Llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. Esta es la lista por sus casas paternas de Judá, jefes de Millar. Adná, el jefe, y con él, 300,000 hombres esforzados. A su lado, el jefe Juan, y con él, 280,000. A su lado, Amasías, hijo de Sikrí, que se había consagrado espontáneamente al Señor. Tenía bajo su mando a 200,000 hombres esforzados. De Benjamín, el Yadá, hombre valeroso, y con él, 200,000 armados de arco y escudo. A su lado, Josabat, y con él, 180,000 equipados para la guerra. Estos eran los que servían al rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá. Josabat tuvo grandes riquezas y honores. Como estaba emparentado con Ahab, bajó a visitarle a Samaría al cabo de unos años. Ahab sacrificó gran número de ovejas y bueyes para él y la gente que le acompañaba, y le incitó a que subiese con él contra Ramot de Galat. Dijo Ahab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá. ¿Vas a venir conmigo a Ramot de Galat? Le contestó. Yo haré como tú, mis soldados como los tuyos, mis caballos como los tuyos. Contigo estaremos en la batalla. Josafat dijo al rey de Israel, consulta en este día la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos cuatrocientos hombres, y les dijo, ¿He de ir a guerrear contra Ramot de Galat, o debo desistir? Le respondieron, ve, porque Dios la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿No hay aquí todavía otro profeta del Señor al que consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat, Hay todavía un hombre, mediante el cual podemos consultar al Señor. Pero le odio, pues nunca me profetiza el bien, solo el mal. Es Miqueas, hijo de Yimlá. Dijo Josafat, no hables de ese modo. Llamó el rey de Israel a un eunuco, y le dijo, Trae enseguida a Miqueas, hijo de Yimlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus galas, en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria. Todos los profetas estaban en trance ante ellos. Se decías, hijo de Kenáaná, se había hecho unos cuernos de hierro. Y decía, esto dice el Señor, Con estos acornearás a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban de modo unánime, Sube contra Ramot de Galat, tendrás éxito. El Señor la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló así, Los oráculos de los profetas son unánimes, favorables al rey. Que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos, y sea favorable lo que anuncies. Respondió Miqueas, Por vida del Señor, que anunciaré lo que mi Dios me diga. Cuando llegó ante el rey, éste le preguntó, Miqueas, ¿hemos de ir a guerrear contra Ramot de Galat, o debemos desistir? Le respondió, Ve, tendrás éxito. El Señor la entregará en manos del rey. Pero el rey le dijo, ¿Cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas, sino sólo la verdad en el nombre del Señor? Entonces él le dijo, He visto a todo Israel en desbandada por los montes, como rebaño sin pastor. El Señor ha dicho, No tienen, Señor. Vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿No te dije que nunca me profetiza el bien, sólo el mal? Miqueas dijo, Por todo ello, escuchad la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos a su lado, a derecha e izquierda. Preguntó el Señor, ¿Quién engañará a Ahab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Unos decían una cosa y otros otra. Entonces se adelantó el espíritu, se puso ante el Señor y dijo, Yo le engañaré. Le preguntó el Señor, ¿De qué modo? Respondió, Iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. El Señor añadió, Lo engañarás y vencerás, ve y haz lo que dices. Así pues, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque el Señor ha predicho el mal contra ti. Entonces se decías, Hijo de Kenaná, se acercó y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, diciendo, ¿Por qué camino se ha ido de mí el Espíritu del Señor para hablar contigo? Miqueas replicó, Tú mismo lo verás en el día aquel, cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. El rey de Israel sentenció, Prended a Miqueas y entregádselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, Esto dice el rey, Meted a éste en la cárcel y alimentarle a pan y agua hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas replicó, Si vuelves sano, es que no ha hablado el Señor por mí. El combate, intervención de un profeta. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramón de Galat. El rey de Israel dijo a Josafat, Yo voy a disfrazarme para entrar en combate, Pero tú, ponte tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y así entraron en combate. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de sus carros que no atacasen ni a soldados ni a oficiales, sino tan solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron, Seguro que éste es el rey de Israel. Y le rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat dio el grito y el Señor los socorrió, alejándolos Dios de él. Viendo los jefes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza. El rey dijo al Auriga, Da vuelta a los caballos y sácame de la batalla, porque me siento mal. Aquel día el combate se prolongó y el rey de Israel tuvo que ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta la tarde. Murió a la caída del sol. Cuando Josafat, rey de Judá, regresaba en paz a su casa, a Jerusalén, le salió al encuentro Jehú, hijo de Yananí, el vidente, y le dijo al rey Josafat, ¿Con que tú ayudas al malvado y amas a los que aborrecen al Señor? Por eso ha caído sobre ti la cólera del Señor. Sin embargo, han sido halladas en ti obras buenas, porque has quitado de esta tierra a los cipos y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Reformas Judiciales Residía Josafat en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Berseba hasta la montaña de Efraín, y los convirtió al Señor, Dios de sus antepasados. Estableció jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, de ciudad en ciudad, y les dijo, Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en el nombre de las personas, sino en el nombre del Señor, que está con vosotros cuando administráis justicia. Que os acompañe siempre el temor del Señor. Atended bien a lo que hacéis, porque en el Señor nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni soborno. También en Jerusalén estableció Josafat levitas, sacerdotes, y cabezas de familia de Israel, para la administración de la justicia del Señor, y para los litigios. Estos habitaban en Jerusalén. Les dio esta orden, Obraréis en todo, respetando al Señor, con fidelidad y con corazón íntegro. Cuando vuestros paisanos acudan a vosotros desde sus pueblos con algún pleito, sean causas de sangre o cuestiones de la ley, de los mandamientos, decretos y sentencias, habéis de esclarecerlos, a fin de que no se hagan culpables para con el Señor, y se encienda su ira contra vosotros y contra vuestras familias. Obrando así, no os haréis culpables. Amaríais, sumo sacerdote, será vuestro jefe en todos los asuntos del Señor, y Seba Díaz, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del Rey. Los levitas os servirán de escribas. Esforzaos y manos a la obra, y que el Señor esté con quien actúe bien. La Guerra Santa Edomita Después de esto, los moabitas y amonitas, y con ellos algunos maonitas, marcharon contra Josafat para atacarle. Llegaron algunos mensajeros que avisaron a Josafat, viene contra ti un gran contingente de tropas de Allende el Mar, de Edom. Ya están en Hazazón Tamar, o sea, en Gadí. Josafat se atemorizó y se dispuso a recurrir al Señor, promulgando un ayuno para todo Judá. Los judaíitas se congregaron para consultar al Señor. Llegó gente de todas las ciudades de Judá a suplicar al Señor. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en el templo del Señor, delante del atrio nuevo, dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú, Dios en el cielo, y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza sin que nadie pueda resistirte? ¿No has sido tú, Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra al paso de tu pueblo Israel y la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado un santuario a tu nombre, pensando, si no sobreviene algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo, delante de ti, porque tu nombre reside en este templo. Clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Pues aquí está ahora los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, de modo que Israel se apartó de ellos sin destruirlos. Mira cómo nos pagan ahora viniendo a echarnos de la heredad que tú nos has legado. Dios nuestro, ¿no harás tu justicia con ellos? Pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven hacia ti. Todos los de Judá estaban en pie ante el Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Vino el Espíritu del Señor sobre Yahasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, Levita, de los Azafitas, que estaban en medio de la asamblea, y dijo, Atended vosotros, Judá entero y habitantes de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, esto dice el Señor, no temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es vuestra sino de Dios. Atacadles mañana. Ellos subirán por la cuesta de Cis y los encontraréis en el valle de Sof, junto al desierto de Jeruel. No tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Ya veréis habitantes de Judá y Jerusalén la victoria que el Señor os va a proporcionar. No temáis ni os asustéis. Salid mañana al encuentro de ellos, pues el Señor estará con vosotros. Josafat se inclinó rostro en tierra y también los judaítas y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarle. Los levitas de la familia de los queatitas y de la estirpe de los coreítas se levantaron para alabar con gran clamor al Señor Dios de Israel. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Teocoa. Mientras iban saliendo Josafat puesto en pie dijo oídme judaítas todos y habitantes de Jerusalén tened confianza en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Tened confianza en sus profetas y triunfaréis. Después tras deliberar con el pueblo señaló cantores para que vestidos de ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros cantasen en honor del Señor. Alabada al Señor porque es eterna su misericordia. En el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas el Señor puso emboscadas a los amonitas los moabitas y los del monte Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Resulta que los amonitas y los moabitas atacaron a los del monte Seir para entregarlos al anatema y aniquilarlos y cuando acabaron con los moradores de Seir se aplicaron a destruirse mutuamente. Los hombres de Judá que habían venido a la atalaya del desierto se volvieron hacia la multitud pero no había más que cadáveres tendidos por tierra pues ninguno pudo escapar. Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos y hallaron numerosas reces riquezas y vestidos y objetos preciosos y recogieron tanto que no podían llevar. Emplearon tres días en saquear el botín porque era abundante. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beracá donde bendijeron al Señor. Por eso aquel lugar sigue llamándose hoy el valle de Beracá. Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat al frente regresaron con júbilo a Jerusalén porque el Señor les había colmado de gozo a costa de sus enemigos. Entraron en Jerusalén en el templo del Señor con salterios cítaras y trompetas. El terror de Dios cayó sobre todos los reinos de los países cuando supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat fue tranquilo y su Dios le concedió paz por todos lados. Fin del reinado Josafat reinó sobre Judá. Tenía treinta y cinco años cuando comenzó a reinar y reinó veinticinco años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá y era hija de Siljí. Siguió en todos los pasos de su padre Azá sin desviarse de él haciendo lo que el Señor consideraba correcto. Pero no desaparecieron los lugares altos de culto pues el pueblo aún no había fijado su corazón en el Dios de sus antepasados. El resto de los hechos de Josafat los primeros y los postreros están escritos en la historia de Jehú hijo de Hananí que se haya insertado en el libro de los reyes de Israel. Después de esto Josafat rey de Judá se alió con Ocosías rey de Israel que le impuso a hacer el mal. Se asoció con él para construir naves que fueran a Tarsis y fabricaran las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer hijo de Dodahías de Mareza profetizó así contra Josafat por haberte aliado con Ocosías el Señor ha abierto brecha en tus obras. En efecto las naves se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis.